¿Y nos vamos a Santa Lucía? Perfecto. Cinco. Comenzamos a generar el primer número semilla para el primer sorteo. Uno. Ocho. Seis. Siete. 51.867, con este número se sortearán seis cupos para la ley 19.122 de aquellas personas que se identifican afrodescendientes del municipio de Santa Lucía, y saludamos y damos la bienvenida al señor alcalde, Leonardo Moyo, que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar presente y el saludo a todo el consejo municipal. Generamos el siguiente número semilla para el siguiente concurso. Cinco. Dos. Debe decir sorteo, no concurso. Tres. Uno. Cero. 52.310, entonces, tres cupos para la ley 18.651, aquellas personas con discapacidad, perteneciente al municipio de Santa Lucía. Se imprime una copia en PDF que se adjuntará al acta. Ocho. Vamos con el siguiente número semilla. Siete. 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 Cuatro. Uno. 87.741, un cupo para la ley 19.684, aquellas personas que se definen transgénero. Nos vamos al número para la selección del cupo general, 71 puestos. Siete. Cuatro. Cinco. Ocho. Cero. 74.580. 71 cupos generales para el municipio de Santa Lucía. Que con el número 74.580 serán impresos en ese PDF. Nos recordamos que nos encontramos en el Complejo Cultural Politiama, en la Sala Teatro Tahualpa del Chiopo, en vivo para realizar este sorteo de jornales solidarios del programa Oportunidad Laboral. Son las 11.30 del jueves 27 de mayo. Recordamos que se realiza más de un sorteo porque Canelones ha decidido incluir o incorporar los cupos pertenecientes a las leyes 19.122, 18.651 y 19.684 de un 8, un 4 y un 1% respectivamente, si bien no lo exige la ley que da marco a este sorteo, que es la ley número 19.952. Canelones en línea con su política de inclusión ha decidido incluir cupos para estas tres leyes que rigen en nuestro territorio.